El lunes, un anuncio de grandes sorpresas. Mira, es decirte que existe una conexión entre Mariano Campo e Iribarga. Por eso Vargas me asignó que me infiltre en su entorno entre Mariano. ¿Vos estás hablando serio, Julio? Sí, nos vamos a seguir viendo. Estoy pensando hacer una reunión en tu casa esta noche para hacer un anuncio importante, ¿sabes? ¿Un anuncio de qué? No sé. ¿Que tú, Julio, te vas a hacer socio? ¿Cuándo a salir? ¿Pero vos sos consciente de todo lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a cerrar el supermercado? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo estás? Vení, ¿qué tal? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Un año para recordar. Este lunes a las 10 de la noche por The F.